...sacándola del área, antes el zombi, la presión de Pereira, jugando con el taquito también Cepeda. Muerte el enganche, se la pasa ya a Gallardo, Gustavo, otro balón ahí que quería meterse al área. Le cierran los caminos por el costado, tiene que bajar Cepeda. Las revoluciones se terminan pasando en la cuenta, pero me parece que es un buen juego. Acá quiere hacer la réplica Santiago Mondres al centro de Cepeda. Mordedo le da a Itker Hernández. No, no los hay, engancha uno, engancha dos y en el tercero no puede, trata de sacar Cepeda, la pelota de su viabre, llega Mancic. Erwin Durán, el hombre récord, ya te diré por qué, mucho más tranquilo conforme con lo que muestran sus pupilos, engancha. Cepeda, le engancha, acá saca el centro rasante, unza el enlace que hace, trata de contener el delantero Carlos Muñoz, abierto, ¿quién se ubica acá? Loca Cepeda, tocando, ya buscaba cuando se... A Puerto Moni y en ambas, me parece que es muy buena campaña. Este tanque la aguanta de Pechito, combinando, quería devolvérsela su viabre. Acá sale rápidamente Santiago Mondres, estaba solito, Gonzalo... Jugaba frontal de Sangüesa, la venía a buscar Cepeda, la encuentra ya el Rata. Atención con Cepeda, quiere buscar el centro, llegó a marcar nomás Manzano. Quiere salir de puertas Puerto Moni y falta Carlos Muñoz. En el duelo frente a Manzano, la pelota ya para Cepeda, el enganche de Cepeda, quiere dejar al ex cruzado en el camino. La tiene Pereira, Cepeda, este es Lucas, cabeza levantada, balón rasante, hace el enlace con Castillo. Cepeda, acompañando, triangulando Pereira. Santiago Mondres, que está octavo con 31. Se está quedando ahí el elenco del Caturro que ataca ahora con Cepeda. Plaza intentando encontrar... Deslado, desnutrido, otro balón ahora para Cepeda, quiere entregar bien a Plaza. Se proyectaba en ataque Cubillos, la pelota para Cepeda, otra vez. Cerraba, tendremos tiro de esquina, va a jugar Santiago Wanderers. Esperemos si la aprovecha el enganche, ya minuto 26 de partido. La quiere Iker, quiere inflar los cachetes, Carlitos Muñoz. Veremos qué sucede ahora, con este tiro de esquina que va a ejecutar Cepeda. La catapulta, notando una derrota, queda mucho partido. Cepeda, reclamaban una mano, Nava Diesel juega de primera. A ver si llega, sube y abre, antes la pinchaba Castillo. Este Cepeda no alcanza a llegar, se le acaba la cancha. Se confiaba Diana, pide entero de esquina a Luis Marín. A mí parecer, tío, que era tiro de esquina. Porque el autor del gol, me parece que intenta e intentan ambos equipos, a Wanderers. Y Jefferson la pone hacia adelante, atacando Santiago Wanderers. Wanderers, necesitado todavía de este empate. Y que abrir Deportes Puerto Montt. Otro balón todavía para Santiago Wanderers. Puede venir el centro, lo esperan todos. Espera la maniobra, la ingenial. La genialidad, bien digo. Pero claro, de mucha distancia. Probaba nomás, me parece que fue Pereira. Y acá revisamos, otra buena jugada del partido. Acá vemos el tiro de media distancia, bien la reacción de Viana. Balón difícil. Claramente se va moviendo. Es Cepeda quien le pega de media distancia. Retrocede, intenta cubrir sus líneas de buena manera. Es buena opción la que está intentando Wander, como la que vimos recién en el tiro de media distancia. Cuando no encuentro ese espacio, me parece que es una buena alternativa para intentar empatar el partido. Por acumulación de tarjetas amarillas. De hecho, es la única novedad. En de Medro de él, hoy día aparece como titular por el sector derecho, Diego Zubiabre. En esa condición no tiene ningún... Sí, dos resentidos, dos lesionados. Tanto Felipe Alvarado, lateral izquierdo, como el volante central, Pablo Corral. Las ausencias entonces en la voz de Nielson Oces. Con un partido que maneja la pelota por ahora, Santiago Wanderers. Este Cepeda que se cambió de vanza con esta jugada. Buscando en varones aéreos. Saltaban todos, el último, Geda, Crito y Abre. Juega rápidamente Carlos Muñoz. Buscan a Cepeda, el enganche de Lucas. Lo persigue Manzano, siempre Carlitos. Muñoz que la... A buscarla a Carlitos, antes Matías Plaza. Se la devuelven a Plaza. Mira donde encuentran espacio. Castillo, caía un hombre. Caía a Plaza, sigue el fútbol. Este es Carlos. Fácil para el portero Miranda. Nadie le pudo dar con comodidad. Y esta es la contra. Y este es el ataque de Santiago Wanderers. Que se inspira, que busca el empate. El cambio de frente para Castillo. Y antes, el portero. Tiene una mano que no logra apreciar a Rocío. De todas maneras, Miranda, esquembar, puñetazo. Está más cerca de la jugada y claramente tiene que haber visto. El cambio... Nada larga de plaza. Llega o no llega, llega o no llega, llega o no llega, llega. Cepeda. Pero no puede pasar ante la... Ya lo juega Cubillos. En zona ardiente, en zona de ataque. Ahí están entonces los jovencitos que tienen en la cancha ambos elencos. Santiago Wanderers que ataca con Castillo. A buscar Cepeda. Cepeda que se encuentra con un paredón. No lo deja pasar su diable. Sigue Cepeda. Ataca Santiago Wanderers. El 2008 y el 2001 se le agregaron dos. Luego de esta... Te sigo contando, Rocío. Porque puede haber gol acá. Intentaba Lucas Cepeda. Irvanaba bien. El tiro de media distancia. Cepeda donde reacciona muy, muy bien Viana. Un balón difícil. Esa... Está abriendo la cancha para Lucas Cepeda. Con la cabeza se acomoda. Puede venir el envío. Puede venir el centro. Campeón de la Copa Chile en 2017. Ataca ya otra vez la visita. Que quiere ser ingrata. Que tiene protagonismo en este segundo tiempo. Cepeda en el centro de Cepeda. El cabezazo a Milidia. Le da directo a lo... Este es el conjunto de Santiago Wanderers. Puerta Esportomont. No hay falta. Muñoz activando las acciones. Activando el peligro. Viene Cepeda. El puntazo nomás. O sea, el punto penal. Cabezazo. Y termino con el conjunto de anfitrión. Que tiene un 64% de rendimiento. Se ha hecho muy fuerte acá en esta cancha. Solamente cayendo ante la Universidad de Concepción. La fortaleza de Puerta Esportomont en su casa. Que se toma la jineta. Que busca con personalidad. Va a venir el centro acá de Cepeda. A Milidia que no alcanza. Ante la lucha contra John Valladar. El arranca el short. Rebota entonces. Obediza esta plaza. A ver con quien juega Herrera. Se la devuelven. Ay, de primera muy fuerte esa pelota. Vamos a tener lateral. La forma en la que sale Vara. La forma en la que sale Núñez. Los jugadores quizás más desequilibrantes. De siguiente. La forma en la que sale Vara. Gracias.